Amigos bienvenidos al unboxing correspondiente a este miércoles que es de DC Deck Building Game de Forever Evil. Esta expansión pues jugamos con super villanos en vez de super héroes y las nemesis pues son héroes. Voltea los papeles de los juegos clásicos. Este es nuestro clásico manual de reglas. Este en particular pues trae unos tokens que son para VPs porque hay cartas que dan los VPs y el token de congelar que es para la pistola del Capitán Frío. Bien vamos a ver los villanos. Tenemos a Black Adam, Black Manta, Bizarro, Deathstroke, Harley Quinn, Lex Luthor y Siniestro. Tenemos las cartas del deck central, Venom Inyector, Colgun, Pandora Box, Man Bat Serum, Sledgehammer, Malet, Secret Society Communicator, Cosmic Staff, Browsworth, Firestone Matrix, Power Armor, Héroes está Steve Trevor, Comisionado Gordon, Vive, Catwoman, Doctor Light, Steel, Amanda Waller, Element Woman, Stargirl, Phantom Stranger, Power Girl, Firestorm, Pandora, The Flash, Green Arrow, Swamp Team, Constantine, Cyborg, Aquaman, Batman, Green Lantern, Wonder Woman, Martian Manhunter, Shazam y Superman. Bell Revive, Blackgate Prison, Central City, Happy Harbor, Star Labs, Air 3, World of Power, Giant Growth, Insanity, Expert Marksman, Invulnerable, Las Clásicas Kick, Power Drain, Super Intellect, Transmutation, Bizarro Power, Construct of Fear, Ultra Strange, Emperor Penguin, Green, Grid, Johnny Quick, Atomica, Man Bat, Dead Storm, Giganta, The Blight, Royal Flush Gang, Despero, Old Man, Old Man, Power Ring, Super Rubo Man, y Ultraman. Vamos a pasar a las Starter. Son los Punch, todos traen este diseño de Lex Luthor, Vulnerability, y las Wigness. Espero que les haya gustado mucho este unboxing, y nos vemos en el siguiente video. Saludos.